Y señores, here we go, otra edición de SmackDown ha terminado La gran firma de contrato de Roman Reigns Y nuestro querido LA Knight Tonight, hoy mismo señores Pueden tu like, atle a la campana, mi nombre soy yo, latino señores Roman Reigns y LA Knight Oficialmente firmaron su contrato Esta noche Sorprendiendo a los fanáticos de wrestling Descúbrenme que empezó un poquito tarde el streaming Pero estamos aquí, que es lo importante Una noche inolvidable Crown Jewel ya básicamente es oficial Es oficial, ya la firma de contrato se dio Ya los muchachos Roman Reigns y LA Knight Dieron la firma, dieron el paso Y una noche muy interesante Cuando el jefe tribal está en los shows en SmackDown Los shows son muy buenos Y me encantó como ellos están empujando a LA Knight Le están dando a LA Knight la prioridad que necesita Y la importancia que necesita de la Knight Me gusta Y posiblemente en Crown Jewel tengamos un nuevo campeón No señores, se acaba la racha de Roman Reigns señores Se acaba la racha más importante El reinado de Roman Reigns El reinado de Roman Reigns llega a su final Tu te imaginas Tu te imaginas El jefe de la tribu Finish Señores, 4 de noviembre Desde Arabia Saudita Esto de Crown Jew se ha convertido Básicamente como un Wrestlemania De tan grande que es Oigan este Me llegó un dato De que Roman Reigns No va a estar En Survivor Series Pero si va a estar en Arabia Saudita Oye, esta serie sobreviviente Me fascina Salud para Juan Camilo Yo estaba empezando un poquito tarde hoy Porque estaba haciendo un par de tareas de la universidad Pero estamos aquí activos Creo que De esto que se trata de Wrestling Gracias a Juan Camilo por compartir el directo Vamos a entrar de una vez en materia señores Prende tu like Abre la campana Gracias a Juan Camilo por compartir el directo Vamos a entrar en materia señores Hoy es la noche de LA Knight LA Knight Tiene la firma de contrato de su vida El tipo nunca ha peleado por un campeonato importante en su vida Y le va a tocar hacerlo ahora en lo grande señores En lo grande Salud para Juan Camilo en el chat Roman Reigns señores Abrió Smackdown El mejor de todos los tiempos El papá de los pollitos La cara del Wrestling de la era moderna El tipo del Yeah LA Knight y Roman Reigns Estaban aquí hoy Pero Roman Reigns repito No llegó solo Llegó con Paul Heyment Y de una vez LA Knight Lo interrumpió A A Roman Reigns LA Knight Se dio a ver la cara De una vez Interrumpiendo Al jefazo tribal En su entrada Y Roman Reigns como que Este muchachito Quien es este Dike LA Knight Quien es este chamaquito Que tu nunca Tu nunca has firmado una firma de contrato LA Knight Tu nunca Has peleado por un campeonato Quien es este chamaquito Dice Roman Reigns Con el dedito Roman Reigns Si si con el dedito 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 El jefe tribal Tres meses de vacaciones Pero está de vuelta Y señores LA Knight Con el gerente Con el gerente De Smackdown Estabanos todos Listos Para Firmar El jodido Maldito Contrato De mierda Y Por supuesto Salud para Ricardo Que está en el chat Con el Ricardo Con el dedito Ricardo Con el dedito Y señores Salud para amigo Danny Games Que onda Wey Y Y Y Y Y Roman Reigns Y LA Knight Llegaron Y si tu te das cuenta La mesa Si tu mires esa mesa LA Knight Se sentó en la cabeza De la mesa Si tu te das cuenta LA Knight muy astuto Se sentó en la En la cabeza De la mesa Y el gerente De Smackdown Nick Aldis Dirige Esta firma De contrato Esta es la firma La primera firma De contrato De Nick Y la de la bienvenida A todos los fans De wrestling Y por supuesto Señores LA Knight No pierde tiempo Para lo que venimos LA Knight agarró Su Lapicero Firma Así que amigo Dani Ojalá que se quede De vacaciones El pinche Roman Reigns Diez meses de vacaciones Y después regresa Como que todo normal Como que nadie Este jodido Roman Reigns Y señores Firma de contrato De LA Knight Y Roman Reigns No firma el contrato De un solo Roman Reigns Agarra el Freaky micrófono Y dice Déjame Y te pregunto Algo Muchachito ¿Has tenido Una firma De contrato Antes? LA Knight ¿Tú has tenido Una firma De contrato Antes? ¿Has tenido Una lucha Titular Antes? Le pregunta Roman Reigns A LA Knight Y Roman Reigns Responde Diciéndole No lo creo Es por eso Que haces Las cosas Sin pensar ¿Oye? Roman Reigns Roman Reigns Agarra Agarra El lapicero Que le dio Paul Heyman Paul Heyman Le dio un lapicero Roman Reigns Y Roman Reigns Salud para mis panas En el chat Tequila Salud para amigo Dani Que están en el chat Salud para amigo Salud para todos Que están ahí Yo ando Viendo el directo Jugando El Metro Prime Yes sir Estamos prendidos Estamos prendidos Estamos prendidos Salud para toda la gente En el chat Y Roman Reigns Intenta firmar El contrato Pero el bolígrafo No le funciona Al jefe tribal The West Paul Heyman Le da Otro bolígrafo Y ahora si El jefe tribal Se riéndose Firma El contrato El jefe Freaking tribal Firma El freaking Contrato Oficialmente señores Para Crown Jewel Veremos el push De LA Knight Señores El push de LA Knight En Crown Jewel Preparen señores El famoso push De LA Knight En Crown Jewel 4 de noviembre Que dice el chat Dice que en el chat Salud para todos los muchachones Que están ahí Prendidos en el chat Díganmelo todo Díganmelo todo Díganmelo todo Muchachones Recuerden dejar su like Dice Juan Camilo Yes sir Prendan sus likes Prendan esos likes Yes Juan Camilo Dile que prendan esos likes Papá Estamos activos Estamos activos La tinta del lapicero Se la acabó Saludos a mi hijo Pedro Saludos a mi brother Buen episodio Claro que si Buen episodio Pedro Señores Mientras que Roman Reigns Se reía Firmó el contrato Y LA Knight Agarró el micrófono Y quería dedicarle Un par de palabritas A Roman Reigns Y dijo lo siguiente Hey Roman Como yo estoy Dice aquí LA Knight Referéndose a Roman Reigns Agarró el micrófono Y dice Hey Roman Como yo estoy Como yo estoy del lado De la jefa El jefe De la mesa Está ahí en la arriba Arriba En la parte de arriba De la mesa Que eso lo convierte A LA Knight El jefe de la mesa Así que reconoce Me dice LA Knight Yo estoy en la parte Del jefe de la mesa Arriba Así que reconoce Me Roman Reigns Dice LA Knight LA Knight Un freco señores LA Knight Es una frecura De LA Knight LA Knight Se pasó ahí Y LA Knight Dice Que dice Que solo necesita Una oportunidad Para llegar al éxito Y ser el campeón De WWE Y Roman Reigns Pierde la paciencia Roman Reigns Se pierde la paciencia Y le tira la mesa A LA Knight Y se va a los golpes Roman Reigns Contra LA Knight Y ahí Se almó la pachanga Se almó la pachanguita Se almó la pachanguita Salud para toda la gente Que está en el chat Que dice el chat Que dice el chat Que dice el chat Estoy leyendo el chat Roman Reigns Señores Perdió la paciencia Y se enojó Salud para la Gabi La Gabriela Se aquí Y el nuevo Undisputed Woman Champion Es Bianca Nicole Belair Yeah Gabi Te pasaste Gabi Salud para la Gabi Que den el chat Se aquí Amigo de Undertaker Salud para la Undertaker Se aquí Amigo Dani Esos lapiceros Que esos Esos lapiceros De esos Que la tinta No puede Volar Se aquí Juan Camilo Se aquí Yo no digo nada Dicen que LA Knight Campeón Quedamos como payaso Juan Camilo El nuevo campeón En Crown Jewel Será LA Knight Yeah Después LA Knight Señores Se prepara Y contraataca A Roman Reigns LA Knight Dándole duro A Roman Reigns Derecha Izquierda Derecha Izquierda Y después Justamente Cuando LA Knight Estaba recuperándose Apareció Jimmy Uso Y Jimmy Uso Le salva la vida A Roman Reigns Justamente En este momento Jimmy Uso Prepara Quería poner A LA Knight En una mesa Que estaba abierta Y Afortunadamente No funcionó Porque LA Knight Puso en la mesa A Jimmy Jimmy Uso Y Jimmy Uso Y Roman Reigns Salió corriendo Mirando la cara En el ring De lo que podía ser El futuro De Roman Reigns Rumbo a Crown Jewel Señores Prepárense para apostar El jefe de rival Pierde 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 Esa camiseta De Roman Reigns Me gusta Miren, miren, miren Que sexy Esa camiseta Roman Oh Yo entiendo La camiseta Es un chivo Si tu mira El logo De la camiseta Señores Ahora que la estoy Viendo bien Es un freaking Chivo Es un goat En la camiseta Que tiene Roman Pintado Ah Que bonita Roman Reigns Que bonita Roman Reigns El pajero Yes sir Señores Prende tu like A tu de la campana Señores Que opinan ustedes De este tremendo Segmento De Roman Reigns Y LA Knight Hoy Te gustó No te gustó Como lo vistes Leo Todas las opiniones En la caja De los comentarios Así que la gabe En el chat Estoy entrenando A la mente Para ser luchador Profesional Enmascarada Representando a mi país Y la LWO Mi inspiración Para ser luchador Profesional Es Rey Misterio Y Catalina Pérez Ok Gabi The Latin Mask Me gusta Gabi Así que en el chat De la Gabi Se Se Quejan Porque Brock Lesnar Y John Cena Que eran Part time Para Pero defienden A casi todos Los shows semanales Y todos los Paper Coño Por algo Que el campeón Para representar La maldita marca La Gabi Dice Se Quejan Por Brock Lesnar Y John Cena Que eran Part timers Pero Defiendan En casi Defendían En casi Todos los shows Semanales Y todos Los Baby Coño Por algo Coño Estoy contigo Gabi Roman Reigns La pajera Ya te sabe El pajero De Roman Reigns Tequila De Danny Yo trataré De jugar Fútbol Y tal vez Consigo Mi contrato En el club De fútbol Dicen que Los sueños Se pueden Lograr Hey Danny Yes Los sueños Se pueden Lograr Dilos Más fuerte Yes Los sueños Se pueden Lograr Dilos fuerte Dilos fuerte Este fue el primer Segmento De la noche Roman Reigns LA Freaking Night Una firme Contrato Muy Muy picante Muy violenta Como a mi me gusta Y creo que Señores Estamos a punto De presenciar Un nuevo campeón De WWE Llamado LA Night Ojo Elite Night Dice aquí en los comentarios La Gabi Me gustaría Llegar a WWE Mi estilo De luchar Es High Flyer Como Rey Misterio Y Catalina Pérez La chilena Enmascarada Ya me mandé A hacer mi primer Atuendo Con máscara Y conjunto De ambos Wepa Ok Tenemos Una luchadora En el chat Felicidades Dice aquí Saludos 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 Ok señores Seguimos con la siguiente parte De Smackdown Déjenme yo aquí Seguimos 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 Prende tu like Activa la campana Quien gana La jefa tribal O LA Knight Quien gana Quien gana Quien gana Comenta 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 Ok señores Carlitos Y Santo Escobar Se enfrentaban Se enfrentaban A los Street Prophets Un combate Dos contra dos Me encantó Ver a Carlitos Luchando En este combate Carlitos Luce fenomenal En el ring Una freaking bestia Carlitos Manito Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Carlitos También durante el combate Dominó el combate La mayoría de tiempo Y al final Hubo una distracción En backstage At través de Logan Paul Logan Paul Atacó a Rey Misterio Y distrajo A Carlitos Y Carlitos Se fue del ring Para ir a ayudar A Rey Misterio Que fue atacado So Rey Misterio Fue atacado Carlitos fue a ayudar A Rey Misterio Y Out of nowhere Los Street Profits Se llevaron la victoria Ladies and Gentlemen Así que en los comentarios Regresa Bad Bunny Para Royal Rumble 2024 Eso es correcto Y también señores El Jefe Tribal No va a estar En la serie De Sobreviviente En Noviembre En este pay per view El Jefe Tribal Va a estar off Escuché un rumor De que el Jefe Tribal No va a regresar Hasta Royal Rumble 2024 Enero 2024 So Ya tú sabes Ya tú Chave Ok señores Siguiente combate De la noche Señores Tenemos aquí Otro combate Relleno El Tío Hunter Yes Sir El Jefazo El freaking Motherfucking Jefe Llegó aquí Triple freaking H Ok señores Juxy Se enfrentaba Tenemos aquí Un combate señores De Juxy Contra Chelsea Green Un combate 101 Donde Juxy Fue La victoriosa En este combate Un combate relleno Para llenar el tiempo O sea como es WWE señores Después tenemos señores El segmento De John Cena John Cena Llegó para hacer Su segmento Y algo que tengo Que mencionar Señores Que John Cena Versus Solo Sokua Confirmado Para lo que viene siendo El 4 de noviembre John Cena Versus Solo Sokua No está mal El rapero mayor Tiene su combate Más que confirmado Y me gusta John Cena Continúa peleando En WWE Una carrera Que tiene como Más de Creo que tiene Casi más de 20 años John Cena Casi luchando Pues here we go señores John Cena Salud para Triple H Que está en el Chelsea Triple H Mala mía Es que mi suegro Vince McMahon Me dijo Que no ponga A mi esposa Roman Reigns En Survivor Series Y yo le dije Oh vas a hacer Cositas con él Golosa Triple H Golosa Bueno señores John Cena Llegó señores John Cena El rapero Freaky Mayor Llegó Y Cena Dice Que durante Todos estos años En WWE Ha dado Todo Todo Desde el corazón Y se ganó El apoyo De la gente Que le ha ayudado Bastante Para continuar Luchando Y muchos Y muchos Los fanáticos Esta noche Decían Tu todavía Lo tienes You still got it Todavía Lo tienes Vas a ganar El God John Cena Solo Sokoa No va a ganar Hey Si estoy goloso Triple H La golosa Dice que El Azar Quien es Catalina Pérez Saludos de Puebla México El Azar Saludos para ti Mi pana Si estamos aquí Hablando de John Cena Y el público Hace una tremenda Vacación Para John Cena Pero Cena Dice que Solo queda Una sola cosa Que hacer En Crown Jewel Crown Jewel No es solo Un evento Que hay que ver Es algo Que debe De ganar Dice John Cena Y por supuesto Paul Heyman Aparece Paulito Heyman Aparece Y dice Wow 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 Hola señor John Cena Y Paul Heyman Quiere dar la mano A John Cena Dame la mano Cena Te quiero dar la mano Sabrosa La mano pajera De Paul Heyman Y Paul Heyman Dice lo siguiente Señores Paul Heyman Dice Cena John Cena John Cena Que es el mejor De todos los tiempos Y ahora Y ahora De tomar Un micrófono A la hora De tomar Un micrófono John Cena Es el mejor Y el público Lo ama Hoy en esto Paul Heyman Elogiando A John Cena Y Paul Heyman Dice que John Cena Cometió un error Muy grande Y fue Meterse Con el linaje Oh shit Cena Te jodiste Cena Se metió Con el linaje Y que eso fue Y eso Lo que Solo Sokoa Va a hacer Este sábado Bueno sábado 4 de noviembre Solo Sokoa Va a acabar Con John Cena Y lo va a sacar De la circulación Saludo para Tony Mi papá Y Paul Heyman Dice que En el combate Debes ganar No lo harás Y eso no es Una predicción Es un spoiler Le dice Paul Heyman A John Cena Y después aparece Solo Sokoa Para atacar A John Cena Y comérselo A pedacito Dedo punzón Dedo punzón De John Cena De Solo Sokoa Para John Cena Y bueno Hasta ahí quedó todo John Cena Se jodió Se jodió Cena Se quiere Miga la Gabi En Survivor Series Wargame The Best in the World CM Punk Va a regresar En Chicago Y Y espero que regrese Con su esposa AJ Lee The Viper Epic Spirit Randy Orton También va a regresar Tu te imaginas Tu te imaginas Que CM Punk De verdad Se haya mantenido Todo esto Este momento Callado Todo Y Y lo logre Tu te imaginas Tu te imaginas Que suceda de verdad Eso Randy Orton Regresa Regresa ¿Quién más? Regresa Nada más y nada menos Que CM Punk Con AJ Lee You'd be like Whoa There's no way There's no way Si eso pasa señores Uff Eso sería una locura Total Solo para tanto en el chat Señores Vamos a brincar Vamos a brincar Con la siguiente parte De este Smackdown Prende tu like A la campana Mi nombre es Señor Latino Cedric Alexander Versus Dragon Lee Prende tu like Estamos aquí hablando De Smackdown Rumbo a Crown Juice Salud para mi papá Tony Khan En el chat Señor Un combatazo Dragon Lee Versus Cedric Alexander Un combate One on one Donde el combate Estaba muy interesante La acción estuvo muy rápida Me gustó como Estos muchachitos Estaban meneando En el ring Un combate que estuvo Muy muy bueno Pero al final Al final Lo ganó Dragon Lee Dragon Lee Le ganó a Stedric Alexander Y hasta ahí quedó Todito Chúpate esa Chúpate esa Vince Ok mi gente Sigamos aquí señores Con el siguiente combate Si bueno Siguiente segmento De la noche Bianca Belair Está de vuelta Y fue observada Por las chicas De Damage Control Bianca Belair Agarró el micrófono Y vino a hablar De su comeback Ya tu sabes Siguiente comentario Lo que Lo que es Que el Judgment Day El día El Judgment Day Interferencias de Bloodline Y Hartan Ya cansan Con las mismas mierdas Y los mismos spots De los referees Que salen jodidos Y ganando Con trampa Payasos El tío Vicente Dice Danny Yes sir Falta Que salga Jim Cornell En el chat Oye Falta Falta Vince Russo Jim Cornell Y Dave Meltzer Los tres mesías Del wrestling Tomando un poquito De agua señores Here we go Bianca Belair Señores llegó Y dijo Que quiere cobrar La venganza De Damage Control Bianca Belair Ha perdido En estos dos meses Por culpa brutal Del ataque De Damage Control Y Bianca vino Para cobrársela Dice Dijo ella Que ser atacada Brutalmente Dos meses Después De que cajearon Ese maletín Money in the Bank Sobre mi Me afectó mucho Dice Bianca Belair Mentalmente Porque por primera vez En mi carrera Estaba en casa Sin poder hacer nada Dice ella Y solo Con mis pensamientos Solo pensaba Como Que iba a hacer Con ellas Para que paguen Y esta vez No Podré dejar Que se pase Como si nada Ha pasado Por primera vez En mi vida Estaba consumida En vergüenza Uh Uh Bianca Belair Anuncia Que en Dolly Crown Jewel Vas a retar A Ejo Sky Por el campeonato Femenino De WWE Y la siguiente semana Se enfrenta A Bailey Bailey Uh 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 Bianca Belair Quiere el freaking oro Let's go Bianquita Vamos a darle el oro Vamos a darle el oro Vamos a darle el oro Ella quiere el oro Vamos a darle el oro Agua cristalina Ya tú sabes Juan Camilo Como de Yes Sir Dice aquí Amigo Johnny Te imagina Te imagina Te imaginas que Solo eso Coge Celebrando su victoria Contra John Cena Y suene la música De Jay Uso No está mala La idea No está mala Te imaginas Si la hija De la roca Ayuda a ganarle A Roman Reigns Para unirse Al linaje Uff Papá Una locura total Ok señores Sigamos aquí Con el siguiente Combate Señores El evento central De la noche Un momento Muy especial Para los fanáticos De Wrestling Tenemos aquí señores El combate Ellie Knight Versus Jimmy Uso Un combate One on one Donde Ya tú sabes Esto es una noche Muy Especial Para los fanáticos De Wrestling Donde Jimmy Uso Se enfrentaba A Ellie Knight Un combate Muy interesante Un combate Bueno Ellie Knight Está a punto De irse A enfrentarse Contra Roman Reigns Y esto prometía Bastante So Prende tú La gaste La campana Y El final De este combate Estuvo muy interesante Un combate Que estuvo muy bueno Muy rápido Muy intenso Un combate Que se Se dieron duro Estos chamacos Se dieron duro 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 Pero al final Pero al final Señores Ellie Knight Se llevó La victoria El hombre del Yeah El próximo El próximo Stone Coast Boston El próximo Ya tú sabes La roca Ellie Knight Se llevó La victoria Y Fue Victorioso Y Roman Reigns Salió por la parte de atrás A atacar a Ellie Knight Pero Roman Reigns Se llevó La movida De BFT De Ellie Knight Y Con un jefe Caído Y Ellie Knight Bien parado Este fue el final De Monday Night Raw Con Ellie Knight Decidió terminar Con el histórico Reinado De Roman Reigns Termina el Smackdown Por Fox Sports Ellie Knight Queda parado Mientras que Roman Reigns Quedó Destruido Apaleado Aquí tenemos A Liv Morgan En el chat Pinche Liv Morgan Me estoy Seguir Liv Morgan Hola bebés Estoy Ya 100% Recuperada Y espero regresar A Crown Jewel Y lo más tardar En Survivor Series A War Games Y le prometo Vengarme De ZZZ Y quitarle Campeonato Pinche 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 Oh shit Tenemos Salud para amigo Sergio Que dejó su like Oh shit Llegó Dave Freaking Messler Así que la Gabi en el chat Yo fui al Smackdown De Austin Texas Y el Rubén De Dallas Texas Y fui al NXT Halloween Havoc Y fui a AEW Y trataré de ir al Full Gear De AEW NXT Halloween Havoc La noche 2 Noche 2 No está mal No está nada mal No está nada mal Gabi No está nada mal Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta La Gabi La Gabi Está activa La Gabi Está activa La Gabi Está cocinando Dímelo todo Señores Cuántas Cuántas Estrellas le da este combate Dime Que acabamos de ver De LA Knight Contra Jimmy Uso Señores Repito Hay varias noticias Señores LA Knight Versus Roman Reigns Ya confirmado Firmaron su contrato Número 1 Número 2 Sol Sokoa Versus John Cena Confirmado Se viene para Crown Jew 4 de Noviembre Y Ya tú sabes Esto es sin lugar a duda Una noche Muy buena Para los fanáticos De Wrestling Ver LA Knight Terminar Bien parado Es bueno Para el negocio Así que en el comentario Le voy a ¿Por qué crees Que me lesiono? ¿Por qué sabes Que yo lo puedo ganar Y le ganaré Con tiempo Una vez Con tiempo Blah, blah, blah Pinche Liv Morgan En el chat Nos jodimos Todos Me cago Hola Liv Morgan Soy tu mayor Que soy tu mayor Que tú Cásate conmigo Pinche Dave Meltzer Déjala tranquila ¿Qué dice el chat? ¿Qué opinan de este Smackdown? Ponte tu like Activa la campana Crown Jew Ay Dave Meltzer Yo puedo ser tu hija O tu hermana Dave Meltzer Quiere casarse Dave Meltzer Quiere casarse Quiere una boda Con la Liv Morgan Oh no Liv Morgan Te amo Oh shit Liz Morgan Te amo Esto es incómodo Están enamorados Los tortolitos Señores Prende tu like Activa la campana Estamos aquí Con los enamorados Esto ya parece Telenove la mexicana Si Tienen mucha razón Telenove la Freaking mexicana Nos fuimos a Univision Estamos aquí en Univision Telemundo Estamos aquí en las telenovelas Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor Señores Señores Estamos aquí Señores Vivo en directo Ellos latinos We are live Prende tu like Activa la campana Si Estamos aquí Una novelita Una novelita Señores Una novelita Que rico Que rico Que opinan Que opinan Señores Prende tu like Señores Vamos a jugar Todo elito Que hay 23 Por un par de minutos Vamos a jugar Todo elito Que hay 23 Por un par de minutos Antes de irnos Here we go Salud Salud Para todos Ch-ch-ch-ch-ch-ch Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch